Continuamos con el club de ajedrez de la Felipa que ha organizado la sexta edición de su torneo a través de las nuevas tecnologías. La competición será debido a la celebración de San Isidro el 16 de mayo. Habrá distintas categorías desde los seniors a infantiles, desde sub 8 hasta 14 años. La jornada tendrá premios para todos los campeones de cada nivel y hasta 4 jamones para todos los participantes. El ajedrez ha sido uno de los grandes apoyos para este confinamiento ya que es una herramienta esencial para estimular la mente. El evento será retransmitido de 6 y 20 a 7 y 20 de la tarde a través de la plataforma Twitch.